Y se realizó la autopsia del cadáver del joven que fue encontrado en el río Daule. El informe determinó que la causa de su fallecimiento fue por asfixia, por sumersión. La Policía Nacional descarta que se haya tratado de una muerte violenta. La unidad de personas desaparecidas de la DINASET prosiguió con las investigaciones tras el hallazgo del cadáver de César Apupalo del Rosario de 40 años de edad, quien fue encontrado flotando en el río Daule, a la altura del recinto Zafando del kilómetro 22 de la vía Daule. Presumiblemente se puede decir que cruzó hasta el río Daule y pudo haber caído debido a que las causas del fallecimiento indica el protocolo de autopsia, que es asfixia por sumersión. ¿Se descarta entonces alguna muerte violenta? No, no existen signos de violencia en el cuerpo de la hora que exista. La última vez que lo vieron con vida fue la madrugada del sábado en una gasolinera ubicada en la avenida León Febres Cordero. Una de las chicas nos comentó que más o menos a las 4, 4 y media de la mañana ya se retiraron del lugar porque mi hermano estaba un poco excedido de tragos. Y como mi hermano produjo el exceso del alcohol, se le bloqueó el carro. Entonces decidieron irse y lo dejaron en una gasolinera. Mi papá se contacta con una de las chicas. Entonces ella nos indica el lugar donde estuvieron. Encuentran efectivamente el carro parqueado, encuentran el celular. Habían avanzado en un centro de diversiones, se habían reunido entre amigos y posterior lo habían dejado abandonado en la gasolinera. De igual manera se verificó en las cámaras. Estaban ya por enviarnos las imágenes para ver qué rumbo tomó. Porque se puede presumir que debido al exceso de la ingesta de alcohol, cruzó la calle y pudo haber caído en el río Daule. Entre tanto, los familiares de César Apupalo este martes le dieron el último adiós, informó Roselena Vascones. Además, la policía detuvo a dos adultos y un menor que se movilizaban armados en un vehículo robado en Quevedo, provincia de Los Ríos. Ellos eran buscados por las autoridades por su presunta participación en la balacera que tuvo lugar en los exteriores de la casa del principal de Big Money, en esa localidad, y que dejó seis fallecidos. A bordo de este vehículo color plata circulaban dos adultos y un menor de 15 años que viajaban armados. Para no ser detenidos, emprendieron la huida, pero la policía logró su captura en el sector Promejoras de San Camilo. Estos sujetos, según la Policía Nacional, tendrían participación en el asesinato de cinco personas el pasado 5 de julio en el sector La Venus, cuando varios ciudadanos reclamaban sus dineros invertidos en Big Money en los exteriores del domicilio de Miguel Nazareno. Aquel día, en esa balacera, también murieron personas inocentes que no tenían nada que ver con el negocio. Y responden a los nombres de Brian Q, de 24 años, José G, de 28 años, y el adolescente ACSJ, de 15 años de edad. El vehículo en que se movilizaban los ahora detenidos estaba reportado como robado en Quito. De estas personas se les encontró un arma de fuego tipo pistola, con 10 cartuchos sin percutir, tres teléfonos celulares, tres gramos de marihuana, y el vehículo en que se transportaba estaba reportado como robado el 26 de mayo. Otro presunto implicado en esta mortal balacera está detenido por tenencia de sustancias ilícitas el pasado 7 de julio. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Y en otros temas, el concejal Fernando Morales agredió al alcalde de Quito, Jorge Yunda, en plena sesión del Consejo Metropolitano. Esta cita había sido convocada por motivo del primer grito de la independencia. Y las siguientes notas, las reacciones de lo ocurrido. Veamos. Pasaron 43 minutos. 43 minutos de haber iniciado la sesión conmemorativa del Consejo Metropolitano de Quito por el primer grito de la independencia. Cuando de pronto ocurrió esto. Nosotros podamos tener la libertad. ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! El concejal Fernando Morales agredió de esta manera al alcalde de Quito, Jorge Yunda, arrojándole un termo con agua. ¡Sin vergüenza! Fue entonces que el concejal, custodiado por uniformado, se retiró del lugar y a su salida. Esta fue la justificación de su acto. He hecho lo que cualquier quiteño hubiera hecho. El agua es una muestra de pureza, de limpieza. El municipio de Quito debe ser limpiado de manera inmediata. Mientras que esta fue la respuesta del alcalde Jorge Yunda. Rechazo y condeno todo tipo de actos violentos y desde luego pues asumir las consecuencias de estas reacciones violentas. Al interior la sesión no se detuvo y concejales hasta con lágrimas reaccionaron por este hecho. ¡Ciudad de Quito! ¿Qué te han hecho? ¿Qué te hemos hecho, Quito? Perdone porque se nos corta realmente la voz. Aquí vemos que no hay ya gobernabilidad en este consejo metropolitano. ¿Cómo es posible que podamos volver a las prácticas de la vieja política? No somos todos, no somos todos los concejales, no son todos los ciudadanos quienes están creando este caos. Yo no comparto algunos criterios de algunos compañeros que dicen que nosotros estamos creando el caos. No, nosotros hemos venido trabajando y hemos sido propositivos. Fernando Morales es parte de los concejales que cuestionan la permanencia de Jorge Yunda en alcaldía tras ser removido de sus funciones. Pues el retorno del burgomaestre a su gurul se dio tras el fallo de la Corte Provincial de Pichincha, que dejó sin efecto la remoción aprobada por el Consejo Metropolitano. Informó Ismenia Solórzano. Mientras que Santiago Guarderas acudió a la Corte Constitucional, donde presentó una acción extraordinaria de protección contra la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha a favor de Jorge Yunda, misma que dejó sin efecto su remoción de la alcaldía de Quito. Con este recurso, Guarderas espera que la sentencia no sea ejecutada. La Corte Constitucional deberá resolver el conflicto legal desatado al interior del municipio capitalino, que lleva más de dos meses paralizado por sentencias a favor de Jorge Yunda y Santiago Guarderas. El presidente Guillermo Lazo, durante la ceremonia militar por los 212 años, el primer grito de la independencia, rechazó de forma enérgica las amenazas y ultimátum emitidas por el movimiento indígena. En su discurso, el primer mandatario también se refirió a la disputa por la alcaldía de Quito. Mensaje a los quiteños. El calificativo Quito, luz de América, pertenece ante todo a este pueblo noble y rebelde, que no merece lo que hoy sucede en el municipio de la ciudad de Quito. Disputa por la alcaldía de Quito. Y cuando llegue el momento, este gobierno, que tanto se ha esmerado en devolver luz al Ecuador, defenderá también la luz que siempre brilló y que debe seguir brillando. Aquí en Quito, nosotros jamás abandonaremos al pueblo quiteño. Amenaza, movilizaciones, movimiento indígena, ultimátum. Justamente ahora que nos reactivamos, surgen ciertas voces que pretenden sumirnos en el despotismo, el autoritarismo y en la amenaza. Son voces que no ofrecen diálogo, sino ultimátum. Llamado al diálogo. Siempre promoveremos el diálogo con todos, pero este debe ser propositivo y jamás impositivo. Nunca cederemos amenazas. Ecuador, luz en el ámbito de la salud. Nuestro plan 9 millones de ecuatorianos vacunados en 100 días reporta indicadores de liderazgo mundial en una tarea que es apremiante no solo para el Ecuador, sino para la humanidad. Renacer económico. Nuestros bonos se revalorizan por encima de otros países. Los índices de confianza empresarial empiezan a repuntar. Pronto recibiremos mil millones de dólares de la comunidad financiera internacional sin compromisos ni ataduras.